a muchos hombres en el TAN es el que va a encaminar a muchos profetas en el TAN es el que va a direccionar a muchos líderes vamos, frena a caracas todos se van a hacer y Dios llevó a Josué al Jordán y Dios te lleva a ti al Jordán el Jordán, si es más, el que es el lugar significa el que le siente ay, ¿qué significa Jordán? el que le siente Dios te está diciendo que el que se humilla será ensalzado el que se humilla será entendecido el Jordán fue donde Dios manifestó su gloria como el día el día golpeó las aguas del Jordán el Jordán se divide el hizo golpear las aguas del Jordán el Jordán se divide pero cuando Él, el Maestro cuando Jesús, ¿dónde fue bautizado Jesús? en el Jordán cuando Jesús le va a volver el Jordán no se divide el Jordán no se abre pero si se abrieron los cielos ay, déjame un abrazo eterno por favor si se abrieron los cielos y Dios me dice sin tu vida si me buscas voy a abrir los cielos voy a abrir los cielos voy a abrir los cielos desbande de la muerte me dice el Señor cada uno se anda mira yo puedo ver una fecha que marcó tu existencia marcó un anteo tu fe en tu vida la costa de mente yo creo que hace un año yo creo que en 2019 y en 2018 fueron dos años frente a 2018 ¿sí o no? 2018 fue algo fuerte a la valleta 2019 cuando terminaba toda la vida y seguía llorando seguía así conmigo la planta más alta 2018 fue fuerte sacudió tu alma te viste cara a cara con la muerte ¿sí o no? fue fuerte y Dios te guarde mi hijo yo te quiero darse caballo caballo ¿qué es? levanta a él y le plantes y le goto en el corazón ¿qué pasó en la nube de 18? ¿qué pasó en la nube de 18? ¿qué pasó en la nube de 18? una sola dosis y de droga casi me muero me pasa de droga y por si tiene una nube de 18 ¿cuánto clara a Dios? ¿para que saber que hay para rato? ¿cualquier que ha sido aquí en la colombia ni siquiera sea como se llama? guerrera aquella que está allá por favor no sé como se llama ¿qué pasó con usted en 2019? fue mi tiempo cuando yo llegué acá empezaron mi proceso empezó el proceso sin familia sin nada me vine con mi marito me vine con mi marito y empezaron problemas 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 los términos la verdad bonito lo de la bella nos hallamos aquí como que está el proceso 2019 pero conocí a Dios denos un aplauso fuerte Dios es bueno Dios habla con la vida y Dios revela y Dios está diciendo a la iglesia llega un tiempo de cumplimiento gracias